¡Vamooos! ¡Uy! ¡Me como! Una manzana dorada ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Me morí Pues no me caí en una nube, pero... Eh, eso no es una nube, me dieron tepe de vuelta, tú No me caí en una nube ¿Te habías caído? Pero, o sea, pero me caí en el puente Andale, me mataron ¡Qué graciosos!